Las calles de la ciudad morena fueron el escenario indicado para desarrollar el Magno Desfile del Comercio, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, filial Santa Ana. Tradicionalmente el 22 de julio es el día de la Cámara de Comercio, tenemos actividades todo el día, desde la mañana en el parque, frente al teatro tenemos una feria, han habido actividades todo el día, ahora tenemos este desfile que están participando más de 35 empresas y luego al final del delfile habrá quema de pólvora, también tendremos a Isi Gallardo y a la Sonora Dinamita para el deleite de todos los ciudadanos de Santa Ana. La participación de la empresa privada es importante para nosotros en estos desfiles, más que todo el patrocinio que hemos tenido de la empresa privada para la fiesta ha sido importante, por lo menos las empresas, las constancias, todas estas empresas que hoy están en su delfile creemos que esta es una buena oportunidad también de desarrollo para Santa Ana. Padres, nietos, abuelos, tíos, primos y una gran cantidad de personas se hicieron presentes para observar este desfile empresarial, que año con año impulsan las diferentes marcas. Nosotros estamos divirtiendo aquí con la familia, aquí llevamos dulcitos de todo, está muy bonito. Hermosas y vistosas carrozas llamaron la atención, al igual que las bandas musicales, acompañadas con sus respectivas cachiporras, los santanecos disfrutaron de las ocurrencias de los payasos, al igual que de los productos y promocionales que las empresas regalaban. Como un submarino, y te sacas donde indio caíno, ya tú sabes que estás barrabo, mamá, en el nombre de Aguibuatá, Guaymaná, para la que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú vendiste amazónica como Brasil, tú vendiste a matarla como Gili, me dejó finita beber cerveza de barril, tú sabes como dijo tu que me rígim, Pero esto no fue todo, pues para que las empresas se dieran a conocer, se contó con una feria, en la que mostraron sus productos al público en general. Es un día que nosotros venimos siempre apoyando a la Cámara, somos el núcleo de calzado de la Cámara de Comercio de Santa Ana, y pues todos los años, año con año, venimos acá a ver qué resultados tenemos con las ventas. Estas fiestas son de las más importantes del país, y sería bonito que se dieran unos pasos por acá, por Santa Ana, y que vengan a probar los platillos que nosotros preparamos por acá. Guna, el Día del Comercio, es uno de los más esperados, donde las familias disfrutaron en un ambiente de sana diversión. Con imágenes de Jaime Gómez, Elika Ranza, SA Noticias.